Cuando dice, por ejemplo, que hay que pagar los impuestos, dice, acá tenemos todo lo que era el libro diario. ¿Ya? La mayoría tenía problemas en el que decía que tenía, ¿qué cosa? ¿Ya? En el caso de acá, por ejemplo, dice solamente el 5% que tenía con factura y lo demás era sin factura, pero en el monto total se gastó 12.000. Entonces la mayoría ahí tenía problemas, dice, ¿no? Solamente tenía que sacar de 5.000 el 13%. ¿Ya? Por eso es que sale acá la cantidad de 650. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, como el monto total que se desembolsó del banco, dice que es 2.000, entonces lo único que hay que hacer es de los 2.000, quitarle el crédito fiscal para lo que era gasto de organización. Y ahí teníamos nuestro asiento contable. Lo mismo ocurre cuando es compra de combustible. ¿Ya? Supóngase que voy a comprar igual la misma cantidad en combustible y en combustible dice que es cuánto? ¿Alguien se acuerda cuánto es el porcentaje? ¿Para crédito fiscal? Crédito de estrés. ¿Para combustible? ¿Y cuánto es que se saca el 13%? Fijarse bien, se han olvidado. Supuestamente vamos a utilizar el mismo monto, entonces, de 12.000, solamente es el 70% que es lo que vale para crédito fiscal. Entonces, de 8.400, de este de acá recién le saca el 13%. ¿Ya? Ese sería el crédito fiscal. Y como son 12.000, entonces ya sería la cuenta de combustible y lubricante 12.000 menos mi crédito fiscal. Entonces, si yo hago una sumatoria, va a ver que va a cuadrar los 12.000. Ya solamente que para combustible y lubricante es del 70% del total. O sea que si compra 100 bolivianos en gasolina, usted le va a decir en la factura importe para crédito fiscal solamente 70 bolivianos. Entonces, de los 70 usted tiene que sacar el 13% para su crédito fiscal, ¿no? ¿Sí? ¿Quedó claro eso? ¿Sí? ¿Alguien tenía otra duda, alguna otra pregunta con respecto a lo que era este enunciado del libro diario? El último asiento, Lise. ¿Qué tiene el último asiento? ¿Quién es? ¿Naisa? ¿Quién es? Donde dice, nos cancela la tercera parte del contado y por el saldo se concede crédito verbal. Guía. Dice, se vende cinco televisores, según factura nos cancela. La tercera parte dice el contado, ¿no? Vamos a ver si lo hicieron acá. Ya, supuestamente aquí está. Ya, supuestamente aquí está el asiento contable, pero vamos a ver si es que está correcto. Ya, ¿son cuánto es? Dice, cinco por cuatro mil quinientos. ¿Cuánto? 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 Veintidós mil quinientos. ¿Sí? ¿Sí? Ahora dice que de esto la tercera parte nos va a cancelar. Entonces, 22 mil quinientos dividido entre tres. nos cancela siete mil quinientos. ¿Ya? Ahora, ¿qué más dice el enunciado? Dice, el saldo nos... se concede crédito verbal. Paola, su micrófono. Ya, el saldo dice... ¿Cuánto es el saldo? Entonces, el saldo viene a ser 22 mil quinientos menos la tercera parte. Entonces, el saldo es 15 mil, que eso va a ser una cuenta por cobrar al cliente. Ya, entonces, le estamos dando de forma verbal, que él nos va a cancelar después. ¿Sí? Ahora, mi IT viene a ser el IT de los 22 mil quinientos, el 3%. Entonces, el 3% de 22 mil quinientos es 675. ¿Sí? Ahora, aquí lo único es... ¿Qué dice? Hola, ¿quién era? ¿Nadie? Ya. Entonces, para venta de mercadería del 22 mil quinientos, el 87%, queda 19 mil quinientos setenta y cinco. Y por último, de los 22 mil quinientos, el 13%, ya, me sale los 2 mil novecientos veinticinco. ¿Ya? Y el IT por pagar. Que igual viene a ser la misma cantidad que el IT. Nayeli, su cámara, por favor. Fátima, también está apagado su cámara. Luego me van a reclamar de por qué me quitó cinco puntos. ¿No, Nayeli? ¿No? 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 ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Consultas? Ninguna. Ya. Entonces, seguimos. Fíjense bien, me está pidiendo que haga los pagos correspondientes, dice, para liquidar los impuestos. Ya. Tanto el IVA como el IT. Entonces, para ello yo necesito los mayores de las cuentas donde está IT por pagar. Aquí está. Solamente tenemos esos dos montos. Mariela. El refresco lo lleva mañana, ¿ya? Sí, Lice. ¿No, Jairo? Sí, Lice. La merienda la lleva usted y Mariela la lleva los refrescos. Aunque sea maníble. Es agua. No sé. Aunque sea agua con hielo, deja. Ya. Entonces, eso es el monto, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya. Ok. Entonces, vamos a hacer el pago, entonces. ¿Qué tipo de comprobantes son? Son comprobantes de egreso. Entonces, voy a seleccionar una cuenta de egreso. ¿Qué tipo de comprobantes son? Las cuentas dice que es. Caja, ¿cuánto es el monto? 3.675, ¿no? 3.675, ¿ya? ¿De dónde estoy sacando esos datos? De la sumatoria de todo esto de aquí, 3.675, ¿ya? ¿Con qué voy a pagar ese monto? Con la cuenta de caja, fijarse bien, el asiento contable es IT por pagar, que ya no va a haber, sino en el debe, y está saliendo dinero de caja para pagar los 3.675, ¿ok? Ahora, necesito las cuentas de débito fiscal. Dicen, márquenlo en 3.675, de IT por pagar, para que nos demos cuenta. Por favor, si puede, de IT por pagar la sumatoria, que lo ponga en otro color para que nos demos cuenta que es sumatoria de. Ya, estos niños hay que hacerle. Ah, por cierto, felicidades en su día. Pero después no vamos a saber de dónde los sacamos. Felicidades en su día, niños. Digo, mira, acelerar con globito, pero estamos pasando clases. Era, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? ¿Quién es su docente? Carrillo. ¿Cómo que Carrillo? Ya, ese es mi débito fiscal y mi crédito, ¿dónde está? Ya, entonces esas dos, ¿no? Ya, entonces, le explico. Este es el crédito, perdón, débito fiscal. Y los 4.000. Ya, entonces, débito y crédito fiscal, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces acá voy a utilizar la cuenta. Si ustedes se fijan, aquí la cuenta de débito. ¿Dónde va el débito? Miren, va en el haber. Cuando ya tengo que pagarlo, tengo que ponerlo en el debe. ¿Sí? Entonces vamos a hacer otro comprobante de egreso. ¿Ya? ¿Dónde voy a poner débito fiscal? Primero. Contra crédito fiscal. ¿Ya? ¿Cuánto es el débito? ¿Cuánto es el débito? ¿Y cuánto es mi crédito? Mi total crédito. Ahora, ¿cuál es mayor? Débito. Débito. Entonces significa que dice más compra o más ventas. Dicen la sumatoria del crédito fiscal no es 4.940. Pero según eso dice acá. ¿Ya? Ya, ya. A ver. A verdad, ¿no? ¿No lo sumé? No. A ver. Ese 4.000. Ah, ya. Ahora sí, ¿no? ¿Ese es el monto? Sí, ahora. Sí. 16.800. Vamos a ver si está acá el 16.861. Sí, ese es, ¿no? Ya. Entonces vamos a copiarlo. Y ahora sí, ahí está el detalle, dijo Cantimla, ¿no? ¿Qué pasa cuando? ¿Cuál es mayor, el débito o el crédito fiscal? El crédito fiscal. Crédito fiscal. Porque si yo agarro y le digo este menos este monto, va a salir con negativo para que se pueda sumar. Y pueda cuadrarnos, ¿cierto? Algunos lo harán así, ¿no? Para que cuadre, ¿no? Entonces, como le va a aumentar la caja, entonces van a decir, ah, le resto la caja y ya cuadra, ¿no? ¿Ya? Pero el asiento estaría mal resuelto. Mal resuelto. Entonces, ¿qué debo hacer ahí en ese caso? ¿Qué pasa cuando el crédito es mayor que el débito? O sea, quiere decir, cuando hay más compras que ventas. ¿Qué debo hacer, Carlos? ¿Carlo Manuel? ¿Qué debo hacer, Luis? ¿Me disculpo? Y eso que lo noté que estaba bien concentrado. ¿Qué debo hacer cuando tengo más ventas que compras en el asiento contable? Porque ya lo estamos pagando esos impuestos. No olviden que se paga después ya del periodo, ¿no? O sea, después del 31. ¿Cuándo se debe pagar? Dependiendo de la terminación del NIT. ¿Con qué número termina el NIT de esta empresa? Fíjense bien que acá le dice, ¿no? Cero. ¿Con qué número termina? ¿Cómo que con cero? Obviamente que está mal este NIT, ¿no? 44 en la otra arriba. ¿Cuál? 044. 044. ¿Cuál? Aquí dice con NIT 67, 89, 032. Aquí sería 014. Su terminación termina con 4. ¿Qué pasa cuando termina con 4, Paulina? ¿Qué debo hacer? Nada, Paulina. ¿Raquel? No me acuerdo qué día era. Día 17. Ya, a ver. Entonces, dependiendo de la terminación, ustedes le suman 13 días y esa fecha le toca pagar sus impuestos a las empresas. Ya, por ejemplo, si este termina en 4, aumentele 4 más 13 días, le toca el día 17 para pagar los impuestos. Si la terminación termina en cero, entonces ustedes, por ejemplo, en el caso de aquí, termina en cero este NIT, entonces le suman más 13, más cero, entonces le toca pagar ¿cuándo? Ya, entonces le toca pagar el día 13 de cada mes. Pero si ustedes dicen, termina en 4, entonces 4 más 13 días le toca pagar el día 17 de cada mes. Ya, entonces nosotros acá estamos haciendo el impuesto para lo que es el pago correspondiente correspondiente a esa empresa, ¿no? Entonces supuestamente pagaría, si es este el NIT, el que termina en cero, entonces le tocaría pagar el 13. Pero si es el NIT de aquí, este NIT, ya, que termina en 4, entonces 4 más 13 días, le toca pagar el 17. ¿Queda claro? Miren que yo el viernes le voy a tomar un examen teórico. Y el otro viernes, otro examen teórico. Y si le pelan en esas preguntingas facilitas, ¿no? Van a estar llorando con la nota. Si no, pregúntale a Mariela, ¿no? ¿Ya? Entonces, Jocelyn, Dicen, pero yo aquí tengo, digamos, un, ese, un, un, ¿cómo se llama? Un, un folleto de que le pagan el NIT del cero, los que terminan en cero y uno, pagan hasta el cinco de febrero, y los que terminan de dos a tres, hasta el seis de febrero, y de cuatro al cinco, hasta el siete de febrero, y del seis al siete, hasta el ocho de febrero, y del ocho al nueve, hasta el nueve de febrero. ¿Y ahí quién le pasó ese dato? Es un folleto que fui a, o sea, que pedí, ¿no? A ver, del impuesto nacional, Ya. Ah, un folleto, ¿verdad? Ya, pero eso de, ¿de qué empresa es? No, o sea, este de, de, de todos los impuestos que se paga. Ya, a ver, lo va a pasar, ¿ya? Es que es un folleto, así, digamos, un, es un, como tipo formulario de todos, o sea, digamos, de los que se pagan. Ya, lo pasa para verlo en, en el grupo, pásale una foto, sáquele una foto al todo, y lo pasa ahí al grupo, lo más que se pueda, ¿ya? Y luego le digo, ¿de qué se trata ese folleto? Porque en sí, si ustedes van a impuestos nacionales, o, investigan en las páginas, van a ver que, eso es lo que le va a aparecer. ¿Por qué está así, este, cronometrado? Para que todas las empresas, no tengan el mismo día, de ir a pagar, este, sus impuestos, ¿no? Porque más que todo, eso es para controlar, que las empresas, dependiendo del rubro, todas esas empresas, paguen el mismo día. Por decir, cumbre, lo que presta, es un servicio educativo, ¿ya? Entonces, cumbre no va a pagar el mismo día, que le toca pagar a la empresa, que vende electrodoméstico, por ejemplo, porque no tienen el mismo rubro, ¿no? La empresa de electrodoméstico, compra un producto, y lo vende, en cambio, cumbre no compra un producto, para venderlo, sino que lo que hace cumbre, es prestar un servicio. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, sigamos con el ejemplo. ¿Qué tengo que hacer ahí? A ver, este, Lixi, ¿qué tengo que hacer en ese caso? cuando tengo más compras que ventas. ¿Nada? Jairo. IVA por cobrar, le dicen. Ok, muy bien, Jairo. Entonces, yo tengo que sacar la cuenta de caja, mi crédito fiscal, ponerlo más abajo, ¿ya? ¿Cuánto es mi crédito fiscal? Y acá poner la cuenta de IVA por cobrar. Entonces, esta cuenta de IVA por cobrar, va a ser la diferencia entre mi crédito, menos mi débito fiscal. Entonces, ahí, ya voy a tener, que mi asiento contable, y obviamente esto desaparece, ya está cuadrando. ¿Sí? Entonces, ya esta cuenta, a ver, son 16 cuentas. 19. Entonces, esta cuenta de IVA por cobrar, vendría a ser la cuenta 20. ¿Ya? Y crédito, 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 es la cuenta 11. ¿Sí? Ya, eso serían, los asientos contables, para lo que son los pagos de impuestos. ¿Sí? Entonces, yo lo voy a pintar de otro color. Ups, se disparó el mouse. ¿Ya? ¿Sí? Por favor, ¿cómo sacó el IVA? ¿El IVA? Sí. ¿Este de aquí? ¿Se fija bien? Sí, le dicen, por favor. que aquí tengo el total de débito fiscal, que es 19.925, que este está acá. Yo aquí lo anoté. débito fiscal. Ándale, está mal el monto. ¿A dónde está débito fiscal? Allá. Aquí está bien. ¿Sí? 15.925, y acá está, 15.925 débito fiscal, que son las ventas, ¿sí? ¿Ya? Ahora, débito fiscal, luego tengo crédito fiscal. ¿Dónde está mi crédito fiscal? Aquí está, 15.861, 16.861, ¿ya? Este, mi crédito, y mi débito. Entonces, en el caso de acá, si ustedes se fijan, tengo más compras, que ventas. ¿Ya? Entonces, tengo más compras, que ventas. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Debo de colocar la cuenta de débito fiscal. ¿Ya? Esta cuenta. Y la cuenta de crédito fiscal. ¿Ya? Pero, acá veo que no tengo opción para pagar, porque si fuera al revés, entonces ya yo pagaría, ¿no es cierto? Con caja o con banco. Sí, pero tengo a favor de mi empresa. Ya, entonces yo le tengo que poner una cuenta que se llama IVA por cobrar. ¿Qué tipo de cuenta sería esa? Sería una cuenta de egreso. Sería una cuenta de ingreso. Un activo. ¿Seguro que es activo? De ingreso. ¿Qué dice el IMACHE? ¿Jairo? Es un activo, le dicen, porque está por cobrar a favor de nuestra empresa. Exactamente. ¿Pero qué tipo de activo sería? Disponible. ¿Seguro? O corriente. No estoy muy seguro de eso. ¿Disponible o corriente? No, ninguno de los dos. Fátima. Barberí. No, ¿qué? No la escucho. ¿Qué dice Fátima? Está su micrófono apagado. Réndalo su micrófono, Fátima. No, qué cobarde. Ya. Ya, entonces, esta cuenta es una cuenta de activo diferido. ¿Sí? Ya, al igual que las cuentas por cobrar, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, tomar muy en cuenta eso, ¿sí? Ya, para la siguiente clase ya hacemos los pagos de lo que son los, ¿qué más pide? Formulario 200 y 400. ¿Ya? ¿Qué pagamos con el formulario 200? dice que con el formulario 200 se paga este asiento de acá. ¿Ya? ¿Ya? El pago del débito fiscal y el crédito fiscal. ¿Sí? Con ese se paga el formulario ¿cuál? 200. ¿Y el 400? ¿Qué pagamos con el formulario 400? Este de IT. ¿Ya? El índice. ¿Ya? Entonces, ir practicando eso. Este, Limachi, le sacó la foto, nos la pasa por favor, Limachi, saquele foto completo y la pasa ahí al grupo, ¿ya? Así también hacemos el debate para lo que es el día más que todo para el día jueves, perdón, para el miércoles. Mañana todos estar atentos porque mañana en la exposición de sus compañeros, por ejemplo, la exposición termina a las 8 y media. Entonces, tienen para subir sus apuntes solo hasta las 9 de la noche. Quien no subió después de esa hora no va a tener puntos en las exposiciones. ¿Ya? Entonces, tienen que tener las, los 8 apuntes de las, de todas las exposiciones. ¿Licen? ¿Usted no va a decir a qué día lo vamos a subir o ahí? Claro, yo se lo voy a habilitar ahí en la plataforma. Por ejemplo, el día de mañana va a estar habilitado desde las 7 de la noche hasta las máximo 9. Así que, si ustedes no tomaron un apunte y lo tratan de subir después, ya no se va a poder subir y si lo suben con atraso ya no vale punto. en sí solamente media hora va a estar habilitado para subir 15 minutos va a ser cualquier hora que termine. 15 le voy a dar ya, entonces terminó la exposición y al ratito ya tienen que ustedes subirlo a la plataforma. ¿Alguna consulta que tengan? Dale, como lo hayamos escrito. A mano escrito, aunque sea, no importa. No es necesario que ustedes lo hagan bien, lo pasen a limpio y lo suban, ¿Ya? Ok, jóvenes, ¿alguna otra duda, preguntas? Raquel, Cristian, Carlos, Nayeli, Kimachi, Fátima, Fátima, su cámara apagada, Jairo, ¿Qué dicen ya? La foto. Jocelyn, está prendida mi cámara, Paulina, mirando la foto. ¿Alguna otra consulta que tengan? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Mañana al terminar la exposición entonces nosotros podemos preguntar cualquiera de todos. Claro, mientras más pregunten, obviamente que van a tener más puntos. ¿Ya? Mientras más preguntas le hagan a sus compañeros más preguntas. Ahí está la captura de quién estaban con sus cámaras encendidas. Para que luego no digan no, el profesor nos engaña y aparte está grabado, ¿no? de las que más no digan por favor de la